Verdaderamente fue una descompensación de dolor, de sentirme decepcionada de la persona que tenía a mi lado. Se lo dije a Silvina, verdaderamente creer que ella era la que estaba mintiendo y que quería intentar separarnos. Y no vio todo, y Marcelo no leyó todo lo que vos leíste en mi camarín, viste todo el... Bueno, yo leí todo. ¿Eran más fuertes los mensajes? Porque vernos a los dos tan unidas. Sí, sí, para mí son suficientes, no pasa porque sean muy fuertes o no. Yo di por terminada mi relación, lo dije en vivo, me pareció hasta un papelón la manera en la que lo hice, porque hacerlo en un programa no está bueno. Nunca manejé mi vida privada en público, pero en este caso me sobrepasaron las cosas, claro, me sobrepasaron. ¿La tirás ahora fuera de cámara? No hablé porque yo leí los mensajes antes de entrar al piso y se enteró en el vivo, por eso digo que me pareció una manera horrible. Antes de entrar al piso, yo me crucé con Plopi, la agarré y le dije, la verdad, hago lo que vos quieras, tomá mi teléfono para que vos sepas. O sea, y digo, hay relaciones que capaz está todo bien que sean infieles, digo, yo no quiero que te separen y que te quedes a parar, digo, sabés cómo son las cosas. Y la verdad que también lo cuento porque es para describirme. A ver, está bueno el mensaje de decir, flaca, o sea, nos tenemos que hacer valorar también. Y el mensaje de decir también, que esto te lo dije yo antes del programa, no todos los hombres son infieles. Y tampoco todas las mujeres son buenas novias. Digo, hay hombres y hombres y mujeres y mujeres. Obvio, estoy como que quiero que me pellizquen y que sea una joda, pero bueno, nada, me hago cargo de lo que vi, de lo que leí, y verdaderamente de que, bueno, a través de Silvina abrí los ojos en esta situación. Si lo puedo definir de una manera, dice lo que la persona quiere escuchar. Ese es Matías Ale. Cerremos la nota con un abrazo, puede ser de ustedes. Quedan como mejores amigas. Un abrazo, olvidate.